Desde el lunes 22 de julio entró en vigencia la nueva normativa que prohíbe estacionarse en avenida Adolfo Novoa de Colbún. Esto rige para todo tipo de vehículos y en todo horario entre la ruta L11, conocida como CM7, y la calle Arturo Alessandri Palma. Se había vuelto un tema muy peligroso, tanto por el estacionamiento que existe, la circulación de los niños que van a la escuela básica, un eventual accidente como ya había ocurrido con una señora, una situación muy lamentable. Así que en vista de todo esto y porque la misma gente lo decidió, desde este lunes 22 de julio no hay más estacionamientos en la calle Adolfo Novoa, desde los semáforos de la calle Bernardo Higgins hasta la ruta CM7. La dirección de tránsito y carabineros advierten de la presencia de señalética y de un periodo de marcha blanca. Se va a coordinar un trabajo en conjunto con carabineros para poder dar un tiempo de marcha blanca a esta medida. Tienen obviamente arterias donde estacionar, por ejemplo tienen Campo Deporte, Copihüe o Higgins para estacionar sus vehículos cuando vengan al sector central de Colbún a efectuar su compra. Una medida de tránsito para conocer especialmente a quienes viajan desde Linares a Colbún, ya sea por motivos laborales o personales y para evitar multas.